El alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, ratificó compromiso con Endupar ante el nuevo director de entidades intervenidas y en liquidación. Bueno, estamos visitando a Endupar, hablando con el agente interventor, con el equipo de trabajo de la superintendencia, el director de intervenidas, revisando qué le corresponde al municipio como garante de los servicios públicos, trabajar mancomunadamente con Endupar. Estamos hablando del plan maestro de productos y alcantarillado que conjuntamente lo vamos a hacer con la gobernación del Cesar y de todos los problemas que tenemos en la ciudad, hablando del aseo, hablando de lo que está pasando con las rejillas del alcantarillado pluvial y poniéndonos de acuerdo en los pasos a seguir para trabajar mancomunadamente. La superintendencia está trabajando mancomunadamente con la alcaldía, estamos permanentemente haciendo reuniones, seguimientos, ellos están enterrados de todo el proceso del plan maestro de productos y alcantarillado, todo el tema de rejillas, la idea es buscar solución porque aquí venimos a solucionar, no a generar problemas, esa es la misión nuestra. Permanentemente el apoyo a esta empresa y tenemos que sacarla adelante para que no se vaya, no se privatice, que siga siendo el orgullo de los vallenatos. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín, contáctanos al 316-666-1017.